Ahora, entonces las probabilidades de ir al monte tampoco es que sean tan sencillas, o sea, se necesita realmente de un montón, no solamente de espermatozoides, sino que todo se conjugue para que uno llegue. Todo se conjugue. Es que uno dice, eh, como es difícil embarazarse porque habrá tanta gente en el mundo. Así es, así es. Porque mire todo lo que tiene que pasar. Que el señor eyacule 40 millones. Que se muevan bien, que naden bien, que estén perfectos, que estén bien hechos. Que lleguen allá el día que la señora buló. Que además tenga un óvulo perfecto. Que el óvulo sea bonito, bien hechito, que sea capaz de penetrar, que se junten esos dos ADN en una forma bien y que empiece a reproducirse. Que en el camino de vuelta por la trompa al útero no se muera el huevito. Que venga y se siembre y se pegue bien en el útero. Son muchas cosas. Además del tema de abaricoceles, ¿cuáles son los otros problemas de fertilidad que tienen los hombres? Bueno, hay problemas hormonales que no son tan frecuentes. Pues que tienen bajitas algunas hormonas o la testosterona o la FSH, que los hombres también tienen FSH alta y eso puede alterar. O sea, eso se llama un hipogonadismo, que tenga pues problemas de hormonas. Muy frecuente son los problemas de enfermedades venéreas. Porque las enfermedades venéreas, especialmente el gonococo, la clamidia, todas esas enfermedades que producen inflamación en el tubito que lleva los espermatozoides, del testículo hasta la próstata, para que salga con el líquido del semen. Si ese tubito se tapa, que es muy chiquitico, no pasan los espermatozoides. Entonces, la persona dice, pero si yo eyaculo, a mí me sale semen. Lo que pasa es que el 90% del semen se produce en la próstata y en las vesículas semenales. Y el resto del 10% son los espermatozoides que vienen del testículo. Entonces, eyacular no es tener espermatozoides. Usted puede tener semen. De hecho, perdón, cuando una persona se hace la vasectomía, lo que hacemos es amarrar ese tubito. Y él sigue eyaculando. Y él sigue eyaculando igual, pero sin espermatozoides. La pregunta es, mencionaba enfermedades de transmisión sexual como el gonococo y como la clamidia. Estas enfermedades pueden llegar a ser asintomáticas. O sea, no generar ningún otro síntoma para que la persona no consulte por ese cuadro específico. El gonococo no tanto, de pronto la clamidia sí. Pero lo que pasa es que muchos, por vergüenza, por pena o por alguna cosa, no consultan y van donde el farmacéutico y son tratadas medianamente. Parcialmente. Entonces, los síntomas pueden desaparecer y tener ese problema. Otra causa frecuente de infertilidad es la papera. La papera que se bajó a los testículos. Porque el virus de la papera es muy afín a las células del testículo. Lo mismo que el asparótipo. Y el testículo tiene dos tipos de células. Unas que producen hormonas, que se llama testosterona, que es la que hace que tengamos un bomboso, voz fuerte, músculo y todo. Y las germinales, que son las que producen espermatozoides. Pues el virus de la papera le gustan las de los espermatozoides. No dañan tanto las otras. Y eso es para siempre. Una persona que se le va a poner papera, no todo el que le dé papera queda infértil, pero el que quede infértil es para siempre, no tiene reversa. Y eso es casi, casi que ni siquiera para una fertilización in vitro, porque se acaban todos los tubos que producen espermatozoides y no tenemos nada más que hacer. De todas maneras hay más opciones. Existe la opción de adoptar también en muchos de los casos. Y lo más importante y lo que queremos nosotros dejar claro también, la donación también. Aquí es avalado por la ley. Exacto. Pedir un espermatozoide en donación. Se puede recibir óvulos donados, espermatozoides donados y embriones donados. Ah, o sea, que una pareja que no tiene ni óvulos ni tiene espermatozoides, pues le donan un embrión, se lo ponen en el útero y ella lo gesta, porque este pues sí es un aporte mío a la ciencia. Sí, verdad. No es de la literatura. Pero a mí me parece que la simbiosis, el vivir la gestación, el parto, el embarazo, hace que la maternidad y la paternidad se viva y que se olvide si el gametico, si la celulita fue de ellos o no. Claro. Entonces a mí, yo soy muy hincha de la donación de embriones. Claro. En las parejas que tienen problemas. Lo bonito de estos temas es abrir el mundo de oportunidades que hay, sobre todo invitarlos a la consulta y a una consulta temprana para averiguar bien cuáles pueden ser las razones que los lleven a que de pronto no puedan quedar en embarazo todavía. Así que de verdad, doctora Soledad, como siempre es un placer conversar con usted y aprender al lado suyo de este tipo de temas. Me quedó clarísimo. Hay muchas parejas que dicen que las técnicas de fertilización in vitro son muy caras, pero sí hay algunas muy caras. Pero, por ejemplo, una donación de semen, que es una inseminación, que es simplemente coger el semen de otra persona con una jeringa y ponerlo en el cuello, es un procedimiento barato. Y una pareja puede vivir la maternidad, la paternidad con un espermatozoide donado. La verdad que me gusta. Muchas gracias, de verdad. Hay opciones y hay alternativas entonces.